Escuela sabática, la libertad de Israel Las codornices, descontento e ingratitud 1. ¿Qué aconsejó Cristo en relación al yo? A. Niéguese a sí mismo y sígame B. Busque la paz y sígala C. Tome su cruz y sígame A. Niéguese a sí mismo y sígame ¡Correcto! 2. ¿Qué sucede con algunos hermanos cuando llega la prueba? A. Se emocionan B. Se ofenden C. Buscan la paz B. Se ofenden ¡Correcto! 3. ¿Qué extrañaba el pueblo al ir hacia Canaán? A. Las comodidades temporales de Egipto B. Sus familias C. Las pirámides A. Las comodidades temporales de Egipto C. Correcto 4. ¿A pesar de que Dios les dio todo lo que pedían, por qué destruyó a su pueblo? A. Por su obediencia B. Porque fue un pueblo de fe B. Porque fue un pueblo de fe C. Porque lo irritaron C. Porque lo irritaron C. Porque lo irritaron C. Que se presentó en la iglesia primitiva en Hechos 6 del 1 al 3 A. De unidad B. De murmuraciones C. De desobediencia B. De murmuraciones ¡Correcto! 6. ¿En situaciones especiales será importante quejarse? A. Sí B. No C. Claro B. No ¡Correcto! 7. ¿Es buena la avaricia? A. Sí B. No C. Claro 8. ¿Qué podemos aprender de Pablo en Filipenses 4 del 10 al 12? A. Estar contentos con lo que tenemos B. Que no tengan en poco tu juventud C. Que es mejor casarse que quemarse A. Estar contentos con lo que tenemos C. Correcto 9. ¿Qué pasa con los que quieren enriquecerse? A. Tienen bendición B. Caen en tentación y lazo C. Viven con humildad B. Caen en tentación y lazo C. Correcto C. Los invitamos para el próximo cuestionario Pasa a vosotros B. Caen en tentación y lazo C. Best